Presentamos TVMás Informa En renovar 730 luminarias de sodio de alta presión por luminarias LED Con una inversión de 235 millones de pesos Lo que permitió renovar casi el 30% del parque de luminarias total de la comuna Cabe ser notar que Yay Yay ya contaba con un recambio de alumbrado público previo Lo que sumado a este implica que casi el 100% de la comuna ahora contará con luminarias LED Bueno nosotros en el Ministerio de Energía una de las áreas de trabajo muy prioritaria Es tratar de avanzar hacia la eficiencia energética y también las agendas comunales de energía En ese sentido un programa muy significativo es el recambio de luminarias públicas En más de 100 comunas del país estamos hablando de 200.000 luminarias en todo Chile Estos son aproximadamente 2 millones de personas Que significa un importante aporte al presupuesto de los municipios Pero también una contribución al medio ambiente porque son luminarias en tecnología LED Que no solo iluminan más sino que también como digo usan menos energía Y por lo tanto desde esa perspectiva también son una contribución al medio ambiente En ese contexto estamos muy contentos hoy día en Yay Yay Estas luminarias que están básicamente localizadas en la zona rural Luego de un esfuerzo que también el municipio había hecho en años anteriores Fundamentalmente su zona urbana están prácticamente con el 100% de todas las luminarias Y creo que esa es la tendencia que muchos municipios ojalá dieran seguir trabajando y siguiendo Bueno para nosotros es tremendamente significativo este proyecto Estas 730 luminarias que particularmente se emplazaron en el sector rural de la comuna Habla de un compromiso también del municipio, del gobierno con el mundo rural, con el mundo del agro Esto le ha cambiado sustancialmente la vía a los vecinos y vecinas de los distintos subterráneos rurales de la comuna Y particularmente en temas de seguridad Aquí hacer mención en cuanto esto es un elemento objetivo que nos permite reducir Y nos permite además aumentar la sensación de seguridad de los vecinos y vecinas Porque estas luminarias aparte son mucho más potentes, dan una mayor seguridad a los vecinos Así que en ese contexto muy contento, muy agradecido además de la visita del ministro Para nosotros también como comuna es importante tener la visita de un ministro de estado en nuestra comuna Así que fue un paso importante, agradecido también del compromiso del gobierno de la presidenta Bachelet Y sentir que vamos avanzando y vamos cumpliendo el mundo rural de Ya y Ya Como país no podíamos seguir haciendo lo mismo Siendo uno de los países más ricos de América Latina y con el nivel de inequidad Teníamos que hacer cambios y eso fue lo que hizo la presidenta Cambios, grandes reformas en educación pero también en energía Un sector que antes no había estado expuesto a la ciudadanía ni mirando a la ciudadanía Hoy día así lo está Estos proyectos son parte de eso También el avanzar a una matriz más verde de energías renovables no convencionales Muchos proyectos presentes también en nuestra zona implica eso Así que estamos muy contentos La ley de equidad también es un sello que ha tenido la presidenta Poder emparejar la cancha a todo nivel Así que estamos contentos hoy día acá con el ministro de energía Inaugurando estas luminarias con la gran gestión del alcalde De eso se trata, poder emparejarle la cancha a todos los chicos Nosotros hemos sentido mucho el cambio porque nosotros somos una comunidad que llevaba No hemos tenido nunca luz pública Y ahora cuando aparecieron estas nuevas luminarias que son bastante eficientes Porque uno nota que alumbran más Estamos súper contentos porque tanto los niños como los adultos mayores pueden estar más tiempo fuera de las casas Porque uno se siente con la seguridad Antes no, va apenas oscurecía uno Ya hay que entrar Pero ahora ya no Incluso puedo dar mi experiencia que yo tengo Mi portón tiene luz Yo le coloqué luz Y ahora que me pusieron la alumbrado No ponen de luz, no tengo para qué prenderla Entonces yo estoy ahorrando Yo de corazón lo digo Yo tenía una muy mala imagen Y creo que muchas personas de la política Pero yo veo que el alcalde no es político Es una persona que hace Tiene un compromiso con la gente Lo hace de corazón Entonces eso es lo que yo alabo en él Y por eso se lo dije Él cambió mi pensamiento de la política Porque yo a él lo podría apoyar en lo que sea Incluso defenderlo si hay algún debate lo voy a defender Porque él a mí me demuestra Que es una buena persona Un buen dirigente y un profesional excelente Muy contento de estar acompañando a esta comunidad rural de Yayay Que goza o comienza a gozar Primero de unas luminarias de primera calidad Pero segundo unas luminarias que significan ahorro Para ellos en el consumo Pero también ahorro para el municipio Aquí hay que felicitar a todos quienes han sido actores de este proyecto Que a mí personalmente me gusta mucho Fui presidente de la Comisión de Medio Ambiente y de Energía Del gobierno regional durante dos años Y la verdad que ese fue un tema que nos preocupó bastante Tuvimos, recuerdo, una conversación larga con el ministro En aquel tiempo, Pacheco La verdad es que uno a veces no se imagina Lo que se está desarrollando en este país En esta área de la economía Y es sorprendente ver, por ejemplo Escuchar que el 25% de la energía chilena La Comuna es renovable, es pura, es amiga del medio ambiente Y por lo tanto contento de felicitar a la Comuna De Yayay son estas cosas Las que por una parte mejoran la calidad de vida Dan más seguridad Pero también le significan al municipio ahorro Que podrá invertir en otras áreas VIVI MÁS INFORMA VIVI MÁS INFORMA VIVI MÁS INFORMA VIVI MÁS INFORMA Gracias.